Hermanos ¡Está bien! ¡Va ganándome! 6 a 0 ¡Baja tu nivel! ¡Baja tu nivel! ¡Baja tu nivel! ¡No va a coger nada! ¡Instabiliza! ¡Y eso, brano! ¡Va para la espalda, brano! ¡Sácame la cabeza! ¡Coge la cabeza! ¡Vende el pecho, brano! ¡La espalda, brano! ¡Yes! 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 ¡Venga, brano! ¡Va, va, va, va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Está muy arriba! ¡Está muy arriba! ¡Tranquilo que estás en buena posición ahí! ¡HH! ¡Va, ava, ava! ¡Vala, ava! ¡Vala, ava! ¡Vala, ava! ¡Yes! ¡Yes! ¡Dechos, brano! ¡Vale, vana, ava! ¡Vaya, ava! ¡Va en la posición! ¡Va, ava, ava! ¡Sí! ¡Va para la espalda! ¡ meses! ¡Babla! ¡Interεται, bendito! ¡Postura, postura! ¡Suspe, sweep, sweep! ¡Mantó! ¡Va el rato! ¡Yes! ¡Ya, brato! ¡Está bien lisa! ¡Está bien lisa! ¡Fort point, guys! ¡Va el rato! ¡Yes! ¡Mantaleón! ¡Brian Miller! ¡Brian Miller! ¡Ambar, ambar! ¡Brian Miller! ¡Ambar! ¡Yes! ¡Tarán! ¡Suspe! ¡Cierra la guardia! ¡Cierra la guardia! ¡No deje pasar! ¡Va para arriba! ¡Para arriba! ¡Vamos, brato! ¡Rantilo, brato! ¡No deje pasar! ¡Cantito! ¡Ya mucha locura! ¡Vamos, brato! ¡Estás andando ahí! ¡Estabiliza! ¡Yes! ¡Vay! ¡Sigue, brato! ¡Mantaleón! ¡Brando! ¡Cortura! ¡Restira! ¡Combaja! ¡Combaja! ¡Comencemos ahí! ¡Cuando dices tres, cuatro, 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 espadas, six, ven! ¡Ey! ¡Está en el toro! ¡Está en el toro! ¡Está en el toro! ¡Está en el toro! ¡Tortuva! ¡Tortuva! ¡Siempre, brato! ¡Brando! ¡Brando, los grupos! ¡Ya, ready! ¡Go! get a robe, get your robe any of you coaches, do you have a stop watch? grab it d different grad the bouquet radio Sega republican Toda og pian universities you need to go Toma con ambos medios. No grabamos, no. Descubra, ahí comienza ahí. Aemos de año si fue, ya sabes. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a ir por la vuelta. Grapple armáe. Está calificado. Está calificado. Está calificado. Está calificado, está calificado. Lista y a cero. Guarda energía para la próxima pelea. ¡Ya, ya! ¡Ya, bravo! Ahí va! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Va, vay, vay! ¡Ya, tranquilo, bravo! ¡Ya, tranquilo, bravo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya, va, va, va! ¡Escoece, escoece! Tranquilo, bravo. ¡Va, va, 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 bravo! ¡Ya, bravo! ¡Tranquilo, tranquilo...! ¡No! ¡Bien. ¡Bravo! Un poquito de libro.